Presentamos el MLPE Module Frame Mounting Kit de K2 Systems. K2 Systems ahora tiene dos opciones de montaje para el hardware MLPE, la opción del montaje en el riel y la opción de montaje en el módulo. Ambas opciones de montaje están certificadas y aprobadas por UL. Con este soporte universal puedes instalar fácilmente el MLPE en todos los tamaños de marco de módulos comunes. La instalación de su microinversor u optimizador en el módulo es ideal para los sistemas Share Reel, Reel Free y Mini Reel de K2 Systems. Para instalar el kit de montaje en el marco del módulo del MLPE, simplemente deslice el soporte en la ubicación de instalación deseada en el módulo. Engache el tornillo a través del soporte y deslice el canal de instalación del MLPE sobre el tornillo. Aprete la tuerca M8 a 15 libras-pie. Pruebe el MLPE Model Frame Mounting Kit en su próximo proyecto de K2 Systems. Gracias por tu atención.